Yo te llevo dentro de mi corazón Desde donde estés Donde sea que vaya yo en ti pensaré Y te cuidaré El destino tiende y me pone a tus pies Desde donde estés Mi vida espera yo te cuido Te cuidaré Para toda la vida Muchas gracias Somos los Stockers en vivo Cultura y esplendor Una época en la que Guatemala Se diste de gana Con la hermosura de las alfombras Creadas con acerrín, flores, vino Y hasta frutas y verduras En la que se plasma la creatividad Y dedicación de los guatemaltecos Quienes esperan con ansias El paso de las procesiones TGW Promoviendo la cultura y esplendor De las tradiciones en Guatemala Noticias TGW En sus nuevas emisiones Doce y diecisiete horas A partir de lunes cuatro de marzo Pues Wendy ¿Ya escuchaste que va a pasar este cuatro de marzo en TGW? ¿Qué cosa? Mantente en sintonía y sabrás de qué te estoy hablando Anotado entonces Cuatro de marzo, ¿verdad? Sí Cuando la herencia ancestral De todo un pueblo Se nutre con la vitalidad De nuevos valores El sonido de nuestro instrumento autóctono Libra y se dispersa En la eternidad del tiempo TGW La voz de Guatemala Presenta con orgullo El segmento Jóvenes valores de Chapinlandia Un espacio radiofónico Como escenario Para aquellas instituciones educativas Que se enfocan en preservar Y exaltar El amor por nuestra marimba En el marco del Día Nacional de la Marimba El programa insignia de nuestra nacionalidad Chapinlandia Se honra con la visita de la marimba Del Colegio Valle Verde Zona 15 Este miércoles veintiuno de febrero Transmisión en vivo De dieciséis a diecisiete horas Desde la cabina de Cristal Marta Bolayo de Prado Por TGW La voz de Guatemala Ciento siete cinco Y ciento siete tres Y en Facebook Live El canto de la tierra Es una descripción auditiva De la inmensidad y riqueza Que poseemos los guatemaltecos En cada rincón de esta patria Por ese motivo Le invitamos a escuchar De lunes a viernes A las dieciséis horas Chapinlandia El programa ícono de la nacionalidad guatemalteca Chapinlandia De TGW Ciento siete tres Y ciento siete cinco La raíz de la cultura en Guatemala De la cultura en Guatemala De la cultura en Guatemala Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con la dulce vibración criolla... ...de sus cálidos ritmos... ...en el último corazón de América. La tristeza y el llanto de los hombres... ...que han sufrido la esclavitud... ...por sus mismos hermanos. Y otros. ...que representaban episodios... ...que representaban episodios... ...al momento de presentar la presente audición... ...de Chapinlandia. ...como... 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Miles de compositores han cantado a la tierra bendita que nos vio nacer. A la construcción de esta marimba se le atribuye al quetzalteco Sebastián Hurtado. A sugerencia del músico Julián Paniagua Martínez. En el año de 1899, para el cumpleaños del presidente Manuel Estrada Cabrera, la marimba de los Hurtado Hermanos ofreció un concierto en la capital, incluyendo con su repertorio el vals Xelajú y un paso doble con el nombre del mandatario. Piezas que ejecutaron con la marimba doble que trajeron a la ciudad de Guatemala. Actualmente, para las presentaciones se utilizan dos marimbas, una pequeña llamada tenor, y a la grande simplemente se le llama marimba. El número de ejecutantes es el mismo que ejecuta en las marimbas sencillas uaches. Tiene dentro de sus instrumentos adicionales un contrabajo al que le suprimieron una cuerda y le dieron el nombre de violón y una batería que acentúa el ritmo en las distintas melodías. Vamos en este instante con otra de esas bellas interpretaciones y en esta oportunidad con la magnífica presencia del Colegio Valle Verde de la zona número 15. Para dejarles con un bello tema del compositor Guillermo de León Ruiz, a ritmo de cumbia, escuchemos las chancletas de Nayo Capero. ¡Gracias! 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 Guatemala, las nueve letras de tu nombre suenan como una sinfonía en mi mente, y mi corazón palpita de alegría al saber que tu nombre y todo tu territorio ha sido fuente de inspiración que han hecho del pentagrama la fuente de discusión al mundo de las bellezas de esta tierra nuestra. En la ejecución de la barimba se utilizan los siguientes puestos, pícolo, triple, centro, bajo y tenor. En la barimba grande se acostumbra a tocar la primera voz de la melodía en el pícolo y el triple. El acorde en el centro y en el bajo la nota más grave del acorde con su respectivo cambio para evitar la monotonía. Siguiendo con datos muy importantes de este instrumento nacional, la barimba al que hoy dedicamos en este instante un momento especial en el programa Chapinlandia, es importante acotar que al compositor Raúl Albizú Aleu ideó un estilo de barimba fraccionada que consistía en seis barimbas pequeñas, una para cada ejecutante, lo que permitió más independencia en la ejecución de sus partituras. A este conjunto le dio el nombre de Guate Marimba. Vamos a continuar en la parte musical. En esta oportunidad contamos con la presencia de jóvenes muy entusiastas que integran este conjunto marimbístico del Colegio Valle Verde de la Zona 15. Pues vamos a continuar. Aquí vamos a escuchar un Foxtrot del compositor Domingo Betancourt. Escuchemos Ferrocarril de los Altos. ¡Gracias! 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 En esta oportunidad contamos con la presencia de alguien que ocupa la primera magistratura. Efectivamente, nos referimos a la doctora Karim Herrera, a quien le pedimos por favor un aplauso a la magnataria en este instante. Los aplausos se dejan escuchar y los camarógrafos de diferentes medios de comunicación enfocan a la presidenta en funciones, la doctora Karim Herrera. En este momento saluda a cada uno de los integrantes de la marimba Valle Verde de la Zona 15. Doctora, muy buena tarde para su persona. Es un placer, un gusto poder saludarla. Los micrófonos de TGW, La Voz de Guatemala, están para que usted pueda exponer en este instante lo que desee y su público está pendiente, nuestro auditorio selecto. Así que por favor, los micrófonos, doctora, si fuera tan amable. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Qué gusto conocerlo personalmente. Por muchos años he escuchado su voz a través de la radio y es un gusto poder conocerlo. Buenas tardes, qué alegría estar acá con un colegio, con una marimba tocada por estudiantes, jóvenes estudiantes. Eso es lo más importante porque mantienen vivas las tradiciones, sobre todo en esta semana en la que conmemoramos el 20 de febrero, el Día de la Marimba. Quiero anunciarles que hemos vuelto a este salón y a este programa que ha sido apreciado por tantas generaciones a lo largo de varias décadas como lo es Chapinlandia. Y qué mejor que estar retomando nuevamente este grandioso programa que por generaciones nos ha deleitado y nos ha hecho transportarnos a lo largo de todo el país acá en TGW. Dos instituciones que para nuestra historia guatemalteca son muy importantes y también para nuestra cultura. Qué rico es escuchar, qué rico fue escucharlos a ustedes tocar esta música tan guatemalteca. Qué hermoso es ver acá tanto a los jóvenes que nos están tocando como al público que vino a deleitarse en esta tarde de miércoles, a partir de la cual se abren nuevamente las puertas de este espacio para que vengan a disfrutar del programa y puedan compartirlo junto a sus seres queridos. Este espacio de distracción cultural, este espacio en el que nos permitirá retomar y compartir de manera muy sana y muy alegre con todos los que vengan a este lugar. Lazo y los invito a que nos olviden de este espacio, que nos acompañen todos los miércoles y que ojalá que no sea la última vez que venga el Colegio Valle Verde. Ojalá que todos los colegios e institutos y todo aquel que tenga marimba pueda venir a este espacio a compartir parte de sus talentos y competencias con el resto de la población. Es un gusto estar con ustedes, es una alegría poder compartir este breve espacio con ustedes. Que tengan una muy rica tarde, enriquecedora y musical. Gracias. Hemos escuchado en esta oportunidad a la doctora Karim Herrera, actual presidente constitucional de la República de Guatemala. Vamos en este instante a continuar en la parte musical, ya que el tiempo nos lo permite. En tanto, la presidenta está saludando a los jóvenes de la marimba Valle Verde de la zona número 15. Vamos entonces ya jóvenes, ¿están listos para escuchar? Bueno, en este instante, vienen las tomas fotográficas de Karim con los jóvenes integrantes de la marimba Valle Verde de la zona número 15. Es algo tan especial ver este momento en la cual se da reapertura a una nueva etapa, una nueva aventura en la cual las puertas de TGW nuevamente se abren de par en par. Y este salón de cristal Marta Bolaño de Prado, de igual manera, da la bienvenida a todos los adultos mayores y de igual manera a los jóvenes, para que vengan a danzar todos los miércoles. Aquí, en TGW, la invitación está en pie. Así de que pueden invitar a sus amistades para que todos los miércoles puedan de nuevo disfrutar aquellos momentos que se vivieron, pero que por la pandemia quedó en stand-by, pero hoy vuelve de nuevo. Bueno, licenciada, doctora, disculpe, doctora Karim Herrera, presidente en funciones. Ahora sí, vamos a escuchar a los jóvenes de la marimba Valle Verde, quienes ya se integran al momento en que les veo, ya están preparados, perfecto. Cada quien tiene sus maquetas en mano y nos van a entregar una bella interpretación. Efectivamente, estamos observando que ya están más que preparados, están dispuestos a hacernos revivir ese momento musicalmente. Aquí está para ustedes este Foxtrot del compositor Domingo Betancourt, Antonieta. Gracias. 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 Hoy en Chapinlandia festejamos a uno de nuestros símbolos patrios, la marimba. instrumento que endulza nuestros oídos cada tarde en el programa de la nacionalidad guatemalteca Chapinlandia el medio que une al país de la eterna primavera con nuestros hermanos ausentes de la patria amada hoy enaltecemos al instrumento moreno de Guatemala fue en 1955 cuando la marimba fue declarado símbolo patrio posteriormente en 1968 se estableció como instrumento nacional pero fue en 1999 cuando se constituyó el día nacional de la marimba el 12 de febrero del 2015 la organización de los estados americanos el solemne acto declaró a la marimba de Guatemala patrimonio cultural de las Américas este reconocimiento lo otorgan a expresiones culturales sobresalientes y Guatemala ha sido protagonista en la difusión de la marimba a lograr trascender fronteras y llevar el instrumento a varios países del mundo vamos a continuar escucharemos con los jóvenes de la marimba del colegio Valle Verde de la zona 15 este bello tema la cual se titula Luna de Xeragú por cierto del compositor Francisco Pérez a ritmo de vals escuchemos aplausos 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 ausp ¡Gracias! 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 Según el decreto 6678, en su párrafo segundo, considera que la marimba ha constituido la genuina manifestación de la nacionalidad guatemalteca, existiendo a la fecha obra de un gran elemento, esa calidad artística dentro de la producción de compositores nacionales, lo que constituye la representación del espíritu guatemalteco, considerando también que es necesario establecer una fecha para celebrar el día de la marimba, con el objetivo de mantener su propia vigencia y permanecer de las costumbres guatemaltecas. Se declara Día de la Marimba el 20 de febrero de cada año, y el Estado brindará la protección a la marimba. Los jóvenes del colegio Valle Verde, conjunto marimbístico que nos acompañan en esta oportunidad, nos dejan escuchar del compositor Everardo de León Cifuentes, a ritmo de son, el grito. El grito. El grito. El grito. El grito. El grito. Sincronización Andrea Oroz 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 Surge es febrero, mes de fechas importantes en el mundo, pero en Guatemala traes la celebración de Tecún Humán y la exaltación al instrumento musical creado por nuestros antepasados y que nos representa ante el mundo, marimba, instrumento nacional. En su artículo quinto se declara de interés nacional la siembra y protección del árbol de hormigo y otras especies forestales que se usen en la fabricación de la marimba. El Ministerio de Agricultura reglamentará los programas tendientes a logro de dicho fin, divulgando con carteles, medios de televisión, radial y otras de difusión social el interés a su incremento y protección. En el artículo sexto las radiodifusoras quedan autorizadas para operar música de marimba y las dependencias oficiales correspondientes velarán por el cumplimiento de esta disposición. TGW, la Estación Radial Gubernamental de Guatemala, desde hace más de 75 años, ha sido una fuente de erupción para la exaltación del instrumento nacional. La marimba, símbolo e instrumento al que hoy cantamos y homenajeamos en su día. Todo principio tiende a tener un final, pero alegremente estamos llegando y claro está con la grata presencia de la doctora Karim Herrera, presidenta actual en funciones. Gracias por su visita a los estudios de TGW, la voz de Guatemala, como a las personas invitadas. Nosotros observamos en este momento a tantas personas que han venido y que por la pandemia tuvieron que ausentarse, pero ya de nuevo están presentes aquí en los pasillos de TGW. Nuestro agradecimiento en la parte técnica, nuestro operador de turno, Manuel Ordóñez. En la selección musical, como siempre, los jóvenes quienes hoy nos acompañaron efectivamente el colegio Valle Verde de la zona número 15. Los textos de Jaime Carlos Montúfar, interpretado por sus amigos, sus voces amigas. Paola García. Y Alfredo Salam. En la dirección general, Jorge Adolfo Molina L. Les dejamos con este bellozón, con los maestros de la marimba, que hoy nos acompañan, jovencitos. Pero hoy, desde zona 15, nos están visitando aquí en TGW. Vamos a escuchar del compositor Alejandro Orozco, a ritmo de son. Alma Shecana. Shecana. ¡Gracias! 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 Sinceramente es un grato placer acompañarles a través de TGW La Voz de Guatemala. Un día muy especial, reapertura de los pasillos de TGW para que los miércoles hagan acto de presencia a los adultos mayores. Y con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, se va Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad. Ecosensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita el unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Fue el mensaje para el hijo ausente de la patria amada a quien llevó durante 60 minutos ese ecosensitivo de su música hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la tierra.